Rodrigo Vivar, como lo anunció en días anteriores, se acercó a las instalaciones de la Delegación del Consejo Nacional Electoral, a la ventanilla única, con varios documentos que denuncian la venta de candidaturas por parte de dirigentes provinciales en Calvas. Uno de ellos es, según asegura, la carta compromiso entre el candidato Wilfrido Guarnizo y Jairo Montaño, por el monto de 85 mil dólares. Incluyo otro documento, claramente se manifiesta, Alianza Jairo Wilfrido, es un correo electrónico, en donde quienes estaban inmersos en toda esta situación, sacan a la luz pública por sus problemas internos. Aquí se puede investigar de dónde proviene este correo electrónico, están los datos, están los nombres, y manifiesta lo siguiente, Alianza Jairo Wilfrido, Rodrigo Hidalgo Bravo, su correo electrónico, etc., a mi radio Cariamanga, en Cariamanga. Dice lo siguiente, este correo electrónico, estimado, este es el documento que nos da, dará la garantía de que debemos ganar o ganar. Ahora, yo tengo las cosas en mis manos, pero ya sabe lo que nos tiene que dar. Si no lo hace, nosotros decimos la verdad, hermano, sin pelos en la lengua. Hay que seguir, como ya hemos conversado, a Wilfrido, se refiere al candidato alcalde del Movimiento País, lo tengo controlado, todo lo que yo digo, el cabezón hace, no le queda otra, debemos seguir con lo que se tiene planificado. Nadie más va a llegar a la alcaldía, solo Wilfrido, cueste lo que nos cueste, además Jairo está presionado a ganar, él es nuestra garantía, me avisa cualquier novedad, saludos, doctor. Desliga cualquier tipo de responsabilidad de un supuesto complot que ha denunciado Jairo Montaño. Un magnicidio, en los términos que les pido vayan al diccionario, corresponde al crimen, al asesinato de un jefe de Estado, de un Papa, de una gran autoridad, pero este señor, además, ni siquiera podríamos hablar de esos términos, lo he dicho, habrá que inventar un nuevo término, porque su calidad de ciudadano minúsculo no le llega ni siquiera a eso, podríamos hablar de un minicidio, porque es un sujeto descalificado que no se presenta a nada ni a nadie. Al señor Jairo Montaño lo que le puede preocupar es que cometan un homicidio, si no cumple con los compromisos en la venta de las candidaturas del movimiento país. Con imágenes de Patricio Oreñana, para Mundo Visión, Melisa Vázquez.